Número 10, México vs España, Sasori Ray vs MK Javier MK, un Scorpion increíble, también juega con Taquida Vamos a ver aquí que personaje va a jugar a Sasori, Sasori va a poder a Smoke, Sider o what? Sasori juega con varios personajes, tiene muy buen potencial este jugador, es el hermano de Illuminati El hermano de Illuminati para que tengan la información de los jugadores Y MK Javier es un personaje, una persona muy buen jugador con Scorpion y Taquida, es desde España Es uno de nuestros seguidores más leales y aquí están los dos tirando un Primero 10 Que esto comienza ahora mismo aquí en Top 7 Games, Dijon 6 en la casa Vamos a castigar esta peleita y vamos a ver como le va a los muchachos señores A ver quien gana este Primero 10 Esto dice casual pero no es Primero 10, déjame regalarlo, déjame Bien Tengo que la ultima y aquí lo encuentro, además de Javier MK Voy a instalarlo, ahora de este juego que ha hecho este juez Bueno, si nunca viste jugar gente de tu país MK, aquí lo vas a ver en top 7 en el mano Welcome, aquí llega toda la gente de la misugana, latino y de nuevo, oh my god, así que lo agarra con el aura, pero no, se despierta que soy el rey ahora, México en la casa, dando galletas, buscando el misug, bueno, bloqueo de parte de MK Javier MK, uy, entran ahí como forward, forward forward, 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 se lo come MK Javier ese teleport, señores, increíble, uh, blocker get over here, ok, Sapsonic Ray buscando oportunidades aquí, sigue buscando el misug, muy bueno bloqueo de parte de MK Javier MK, teleport, cuidado que los misug de Scorpion quitan mucha vida, no se puede dejar agarrar a un nadie, se puede confiar en esta soledad de nivel, señores, bueno, la otra, bueno, ahí, buen salto, buen conocimiento del macho, tiene que romper a Sori, nuevamente buscando ese salto, un crossover, Javier siempre busca ese salto, buen down 2 salvaje, buscando el chip, no lo terminó de chipear, ahí, vamos a ver, oh, y MK Javier va a buscar el callback, oh, 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 oh este es uno de los mejores scorpion señor mk javier mk muy bueno dios picando adelante con la primera como hizo ese combate ahí como te digo versus mk javier no nunca se puede confiar se la sacó del buche dice las que bestia este tío es muy bueno y sazor y rey va por juan chi top 7 games de dj6 tommy 3 dice que loca dios que comba muy buena pelea y esa es la primera de este primer día entre estos dos señores méxico versus españa sólo en top 7 se ve posible esto vamos al game estar en el stream de que estamos vivos y lo abren con el overhead y está la magia y viendo ahora juanchi y viendo a colector colector es un personaje como juanchi es lo único que con seis brazos tiene magia y tiene muchas herramientas aquí vemos a sol y rey que ahora va a meter en problemas y a mk javier mk señores hasta el problema en la esquina este árbol y hay problemas en la esquina con juanchi cuando tiene ese árbol trata de abrir los otros blocos de caja de ir buscando el tele pero todavía hay árbol y miren ahí con huye el throw buen dominante dominante bueno como le digo y vino sazor y rey con el real juanchi con los bloqueos uff teleport un buen throw alvaro wake up wake up neutral jump eso eso no se va a ver en el meca 11 pero aquí lo aprovecha muy bien sasori rey va hacia la esquina va a estar el problema que este muchacho agrio estar ahí señores alvaro el tele por el brillo para terminar pero ahí está otra vez wake up neutral jump son seis frames en el overhead y un problema feo 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 mk javier aquí con sasori rey va a morir pam 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 se acabó sasori rey pone esto una a una le da vida a méxico no 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 cómodici esto es un problema ahhh tiene que saber que va hacer aquí versus chonchi Ungghe señor del personaje principal cosas . United es muy fuerte cuando cuando te meten la esquina es muy fuerte cuando apuntas te meten esquina y y saque se ammult un sabes que hacer o sea tú violin o regalo de fibra el ab а volante que dura mucho tiempo eso para mi duran demasiado Y es una gran ventaja que tiene este PAN ahora mismo. Señores, compartan el stream de que estamos vivos con este gran Sergio, el número 10, México vs España. Tiene el combo. Hard Knockdown, el armor. Sony. Oh, Javier ahora puede usar el juego del piso. Lo esperan con el Neutral Jones, señores. Ahí está. Problema. Problema. Álvaro, pudo sacar a tiempo el armor. Pudo sacar a tiempo el armor. Muy dominante ese Sony. Cuán que es un abuso con ese armor, señores. Es un abuso. Tienes que luchar. Uy, abren a la piel, tiene que romper. Inmediatamente, es un throw de parte de la piel. El señor Calvo representando a México. Así es, Juan G, lo abren con el low. Uy, la magia. Y ven acá, que yo soy Juan G, yo soy que sé la vaina. Hard Knockdown. Viene el armor. Uy, tags hacia adelante y armor. En problemas, Javier, en la esquina. Tiene que bloquear como el mejor. Y ahí está en problemas otra vez, señores. Dios. Oh, my God. Oh, my God. Va, va, va. Y viene armor otra vez. A teleport, no importa, me cubro. Throw. Se va a acabar aquí en la esquina. No sé qué opciones va a buscar Javier para salir. Para ganarle a este Juanchi. Uy, buen salto ahí. Rompió Sasori. El armor y se acabó. Está 2-0. Juan G, win. Y, 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 y. Jajaja. Sí, Collector tiene un trance también que lo hace como con la lámpara. Muy cool también. Collector tiene algunas cositas de Juanchi, eh. A mí me gustó mucho Collector hasta ahora, eh. Scarlett Collector, dice. Ah, exacto. Scarlett también tiene un trance con la sangre que lo jala como así, como Juan G. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Y, bueno, viene MK Javier con su segundo main. A ver si puedo hacer algo Versus este Este personaje Que está increíble Con ese free armor En la esquina Juan Chi Juan Chi Así que vamos a ver Este primero a 10 En top si te digan señores Hype Hype Y esperamos que pueda hacer algo Con MK Javier Con ese personaje Pero no Inmediatamente Comienza con el jumping Tazori Y va a sacar Su primera armor Señores Ya veo a que viene esto MK Javier Va a querer usar En el wake up de Takeda Que tiene dos armors Tazori rebuscando Oh pero Dios Ese Neutral Ese estúpido Señores Ese estúpido El personaje Ese Neutral De Quanti Es una estupidez Está ahí nuevamente El armor En la esquina La presión Machete Y magia Barredora Y ahí es el Throw Throw Tech Vuelve para su Ahí es el Sony Easy You are on time Yeah Yeah You are on time For one of the best match Javier He isn't going right now Mardomantez He goes Sazori Re He's so OP Right now With Juanchi Bro This man He's so OP With Juanchi That's Juanchi So savage Good damage Good combo Free armor Good Neutral Seed from Neutral Started combos This man Do wake up Wake up Neutral John John Okay Tratando No está Javier De hacer algo Ahí O el bloqueo Trata de entrar Neutral Llegó otra vez Pero el Neutral John De Juanchi Le gana Ah Tiene esta MK Javier Tanto Cross Opción Hay en brillo Muy buena opción De Javier Aquí en el combo Ahora Feo agrio Excelente Me pasan Mi bujito Final round Fight Ok Ok La justa Solisay Recuperándose Confirma el combo Tiene free armor Van a abrir La saquera Bueno Sale de ahí Con el interativo Una buena opción Para salir de ahí Esa arma dura mucho Yo no sé Caraventando Cuando Sacuando Los Kunais Y mete Con Chico Que sabe Que su arma Está ahí Señores Y esto es todo En esta En esta partida Tiene que romper Me cae Javier Uy Dejara Ver el brillo En la cara De parte De Sasori Rey Oh my god 3-1 En problemas Muy serios Javier Me cae En problemas Muy serios En problemas Muy serios Adriano ¿Qué es lo que? Hola Hola Acción Bienvenidos A la stream Bueno Ganando México Aquí 3-1 Muy poderoso Sasori Rey La gente en el chat Dice que cree que Adel no tiene nada Que hacer contra Quan Chi Vamos a ver Tienes que usar Una opción Pero hasta ahora Estamos viendo Quan Chi Y en esta pelea Comienza con los primeros golpes M caja viernes De España Buen roll Wake up neutro Sufisivo Ahí está el wake up neutro Y ya está el problema Desde que Quan Chi Te desagra con el primer combo Estás el problema Porque ahí está el árbol Y ahí está el trance De skin a skin En brillo Lo va a llevar a la esquina Ahí está Lo llevó al árbol Lo abre con el low Nuevamente el trance Se va a acabar el árbol Ahí Pero le va a dar tiempo A hacer hard knockdown Y otro Árbol Ahí está Y es que Quan Chi Señores Es muy poderoso Y ese free árbol Es algo Es una locura Es una locura La gente dice que Quan Chi No es tan bueno Oh my god Run overhead Oh my god Bro No like this Uy Iba por el otro árbol Pero no Vamos a ver Esta es la oportunidad De Javier De sacar daño Vamos a ver Que pasa aquí Ah Down 2 salvaje Trata de abrirlo ahí Buen throw Departamento de los 40 Array Yeah Adiano Wake up Neutral jump That is so stupid Bro Otra vez el Almond Ahí está el Neutral jump Y ya está en ventaja Quan Chi Desde que Quan Chi Saca ese Almond Ya está en ventaja Ya puede jugar con tu mente Ahí están los Neutral jump Te espera Muy tranquilo Bloqueado Bloqueo muy bien Ese tele Por este trance Quan Chi Naruto Trance otra vez Buscando ahí El Cuchillo Neutral jump Sale de la esquina Javier Lo quema ahí Pero tiene que tener cuidado Ahí está el Almond Uy Lo abre Y ahí está el trance Vamos a ver Lo pudo sacar del Almond Pero Lo llevo otra vez Y cuidadito Busca el Crossup El Overhead Abre a Biel Oportunidad aquí Para el muchacho Get over here Lo quema La presión de Javier Pero ahí lo abre Y se acabó Oh Cañó el trance Oh Tijereta Está vivo Javier Está vivo Otro Ese One side I can say This This fight He's So One side Yeah It's the side Of Juanchi From the Free armor And I don't know What Javier Going to do Versus Sasori Ray But Sasori Ray So sorry This is the brother Of Illuminati Oh El trance Wow 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 I don't know Did he throw The�iss The�iss The'd My Good No Video I really need Some problems Right Now Lo abren a Javier con el overhead, tirarse, la aguilla, se acabo esto, lo peor a Javier, vamos a ver, lo peor a Javier, lo peor a superar, muy buena acción, vamos a tener que buena acción, vamos a tener que ponerte a Javier, Bale, lo peor a Javier, голadadado, es bueno que se puede dar en el tiempo y después, 4-1, cuando llega el arma, bende, es el brazo, es es malo, es malo, es tan cool, la coja es tan geniina, eso es peor que el clon de Sub-Zero en esquina, es mucho peor, es mucho más poderoso pero no creo que ningún personaje tenga algo así en Mortal Kombat 11 y si lo tiene va a ser increíble el círculo de la muerte la corrida de Naruto, si de Juanchi este Juanchi está finis, dice brother of Illuminati, el hermano de Illuminati, está rojo, juega con uno de los mejores jugadores del mundo con un Mortal Kombat que es Illuminati imagínate el nivel que coge jugando con su hermano, este Sasori Ray y el nivel que coge Illuminati jugando contra él hay una pelea en el canal que es la final del torneo 15 de Latinoamérica Norte que es Sasori Ray vs Illuminati señores, si tienen que ver esa pelea de esos dos hermanos matándose por el dinero ahí eso es muy pero muy bueno, la pueden buscar esa, Sasori Ray vs Illuminati ok, vamos a ver, en la caja de 10 señores ganó esta primera ponda está en ventaja ahora para ver si le ponen otro número a la pizarra y no le dan 5 o 5 o 1 pero ahí está el arma en el sitio si, porque esto parece mago, esto tiene magia, tiene magia, así es otro arma, dios es que cuando él está en ese momento ese tan poderoso, el juego está a su favor todo el tiempo cuando Juanchi tiene ese círculo, el juego está a su favor y ya, y se jugó, o sea, yo gané y ya bueno, vamos a ver aquí Javier, tiene que aprovechar a hacer el daño máximo que pueda y tratar de resetear a este hombre, buen moveré el aura, wow, candlestrow vas a ver lo tenía con ese jolt wow, no, pero Javier se tiró wow, buen tron, brutality, le pone el número a la casa Javier, ok brutality arde arde idiota arde idiota arde idiota arde idiota arde idiota arde idiota jajaja muy buena, muy buena bueno, le pone el número a la casa, sigue ahí con el muchacho vamos a ver si puede seguir poniendo numeritos ahí señores pero este Quanchi está muy fuerte este Quanchi está muy fuerte Scorpion Kenshi sí sí solo en NK, imagínate, en su casa sí sí esa pelea es muy buena, hermano Illuminati vs Sasori eso es un buen match sí, Adriano, es feo, está muy feo para Javier bueno, pero Sasori rey le está dando más oportunidades le cogió aquí a Kanchi o sea, Sasori sabe que si coge a Juanchi va a tener mucha ventaja y parece que no le gustó tanta ventaja aquí viene ahora a inventar un poco con con Kanchi pero sabemos que si entra en problema va a coger a Kanchi o sea, ahora va a estar usando a Kanchi pero sabemos que si entra en problema va a usar a Kanchi eso está claro aquí le está dando oportunidades de que Javier ponga más números en los jugadores Javier tiene que tratar de ganarle a este que no lo es ahí lo abrió y no continuó bien el combo buen throw no, 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 no yo lo hice no lo hizo Oh, ahí está el arma. 30. Oh, se lo empuja. Muy buena. Primero a 10, hermano. Tiro a 10. Tiro a 10. Me has been walking the 10. Oh, my God. Any people okay? Oh, yo. Yo, soy un player de COVID-19. Go for the 12. Bueno. Dele Corp. Mere por la hora de Panteria. Me da hora. Me puede dejar de daño. Me puede hacer de sol. Y ahora... ¡Down to Saga! Muy bien gustado el Panteria, Dico de todos. Nusazori. Señores, que tienen buen dominio del juego. Tanto con VanGie. Como con Smoke. Y Kenji. Pájate tu respeto Hay un nuevo rey Como fallo algo La Kenshi armor es realmente plus, bro Es plus, plus, plus Ok, yo me caigo, Chiquita Chiquita, Chiquita Yo soy Kenshi en Sculptom Ah, que bien, que bien Algunos jugaban con Johnny, que... Eliezer, uno que se llama Eliezer, que a veces está aquí también Vamos a ver ahí Uh, pero ese arma se sabladorísimo ¿Qué pasó ahí? Le dio de bala el golpe No, like this, bro Please, stick that shit Bueno, ya no vamos a tener que arreglar eso Ya solo en dos semanas muere Pero, esperemos que Mecao se note que esos errores Porque ese golpe le dio de espalda ya, el golpe le ha salido Ahí vemos la ventaja de Kenshi Ahora mismo Sasori y Rey con mucha ventaja El teleport de parte de Javier y Meca No, like this, bro, muy sólido Sasori y Rey con el Kenshi No voy a ver si eres super avio aquí Es Meca Javier Todo ha concluido, dice Oh, my God He's dead No prometes mucho Look at this Yo, bro, do the neutra jump Oh Overhead Low load 412 Oh, combo time Ok, vale Le dio la presión Le dio ahí Sasori Le dio la presión del Telepool Se me va a comer todo el Telepool Oh, lo abren, tiene que romper Le abrieron a Telepool Venía otro A mí va a ser del Oh, el Armor De Kenshi, que es muy bueno Sasori y Rey con el Backlack Trata de entrar con el mid nuevamente Otra vez el mid Uff, ahí está el Armor Pero no sé si te mueves Ah entrepreneurs Tres El hermano de Illuminati De Illuminati En el momento Es OP Tres S-P W-I-P Oh, Dios mío. Seis 2 es loke like a wall in the pack. Yeah, but remember, people, I see that SemiG versus Sikander said SemiG lose versus Sikander, 9-3. And SemiG lose all of them in the field of Semi. Never give it up. You can do that. Ok, I'll do it for the part. Y esperemos que sí, yo también espero eso. Yo también espero eso, hermano, que el MCG sea hype. Porque yo como comentarista, no gusta que luego tenga un link de hype como este. Miren ese combo, señores. Increíble, combo feo. Menos 41% de fuerza y en presión. Y lo abro tras menos 44% y lo mató con el aura. That's so fucking ugly, bro. Combo feo-angrio de parte de Javier y meca ahí, eh. Increíble, buen daño, buenísimo. Vamos a ver. Uy, buen bloqueo de parte de Sazori. No jugó bien, pero lo abren igualmente ahí. Sazori Rage. Vamos a ver, teleport. Si, oh, uh, lo agarraron ahí con el character. No, Goro, bro, es Sheeva. Uh, uh, good throw. Oh, y ahora no le dio ahí. Ah, eso es lo que vivió en el Telephone. Uh. Una mente, una naval. A ver, también tiene que seguir poniendo el número a la casa. Ahí va a ser Telephone Armor. Y lo pararon en seco, señores. Oh, dropeo el combo ahí. Aprovecha de abrir el drop ahora. Deja de abrirlo, los cancels. Control, muy buena. Ahí está el árbol de Sheezy salvaje. Ah, para donde va con el Telephone Sazori lo agarra. Oh, muy bien. Miren el combo feo ahora. Miren ese combo feo ahora con el Aura. Con los 40 ahí. Dando el Reset. Ah, bueno, bloqueo de parte de Sazori. No, por los Telephone. Ah, lo agarraron con el Tron. Este es un problema con Xavier. Árbol. Otro más. Ya acabó. Oh, Dios mío. Kenshin. 7-2. Kenshin ganó. Collector es un mix. Pero me encanta a Collector. Es muy bien. Saludos, hermano. Si hay gente que le gusta más el X que el X, pero sin jugarlo todavía. Como digo, hay que esperar al que salga el juego. Cuatro árboles a la vez. Sí, Jajajajaja. Ay! Kenjin armors all time, bro. Esto es muy f***ing viejo, bro. Yo creo que Dante García. Saludos, manito. Todos estos árboles. Este es increíble, Kenjin Armour, bro. No más Marino Dobra para en K11. Gracias Edbun, te repito en el real. Gracias, gracias, gracias. Aunque no sé si en el futuro Torquete Games va a tener algún jugador de shooters que haga ahí. Pero hasta ahora jugamos más fighting. Uh, Teleport. La normal parte de Sasori Raid. Bueno, pero Javier también tiene que buscar aquí, ponerle más número a la casa. Entonces está 7-12. Está Failed. Uy, viene en Teleport. Este es la posibilidad de Javier. Here we go. Troquemos, muy buena. 10-2 gana México, dice New England. No, creo que Javier puede ponerle otro número a su pizarra. Creo que Javier puede ponerle otro número. Teleport cancel. El Kido, el Kido, el Kido, el Aura. Sasori Raid esperando a un Biel. Ahí está el arma que tiene que usarla. Oh, el Kido. Venía como feo porque tiene que romper a Biel, lo empuja. Y hay un demonio ahí de esos sakurais. Teleport otra vez, te paras de Sasori. Oh, y el Aura lo jató. Y viene combo. Get over here. Thunder reset. Uy, consigue el throw. Muy buena de Javier. Sí, creo que le pongo a la casa. Oh. Muy grosso. Pero tuvo que romper, pero nada. Salvajemente, el Teleport fue bloqueado. Álvaro, Teleport de parte de Kenshin ahora. Wow. Wow, 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 wow. Señores. No prometes mucho, dice Kenshin. Kenshin se pasa. A bien podía poner otro número a la casa en esta pelea. De bueno entró de Javier. Tratando de abrirlo ahí. La oportunidad de Javier de hacer daño. Ahora, señores. Oh, yeah. Well done. Thank you for the subscribe. Hey, me. Uy. Quiere hacer el comeback. He Sasori Ray con Kenshin. Quiere hacer el comeback. Quiere hacer el comeback. Quiere hacer el comeback. Oh, throw. No, bro. No. Oh, no. Throw otra vez. Es un problema. Javier, Javier, con el x-ray salvaje. No pudo pegarlo. Está Sori. Quiere hacer el comeback. Wow. El Down to the мышel. Excelente. Pero bien. Lo vio venir. Le vio venir. Escorpion. Viene. Sí, es un juego diferente, es un juego diferente Párate tus respetos Es un juego diferente, hermano Hay un nuevo hijo Oh, está mirando ahí, Adriano Lo esperó con el Dauntubu y buena la Javier Vio el teleport ¿Va a seguir con Kenshin Sasori o no? Jason Voorhees Oh, my God Sasori está dando un show aquí, jugando con varios personajes Y va a coger a Jason de Hamburger Jason Burger Vamos a verlo Bloqueo Puñito pro Jason de Hamburger Jason Burger con bike Así que yo le digo el personal Ah, se metió en el ahora Buen throw de parte de Javier Saludos de Guatemala, saludos para ti hermano Tiene todos los elementos Yo creo que la usaré Aunque no tanto como mi hermano Adriano que usará todos Todos son su main Pero yo creo que también lo usaré A esa tipa Bueno, la pantalla roja, esto es un problema Hoy Lo agarran en el aire Ah, con árbol, ese throw, es un problema Miren como me doblan el cuello, lo tiran a la esquina Rodilla La pantalla roja, sale de esa presión instantáneamente me caja bien Un salto en crossover ¿Dónde estará Grungees Moore? Estaría contento viendo esta pelea Uy, rodilla con mangrab en armor Uy, el cuello Ay, se puso el armor Oh, X-Ray para romper eso Muy buena opción, claro, claro El X-Ray se acabó Esa tontera de Jason Coaching Blow, Fatal Blow le hicieron ahí Bueno, y va a hacer daño ahora este hombre Oh, Overhead Overhead Quiere ganar otra en el cambio Dice, no, con Jason tú no me vas a ganar Get over here Tiene el combo feo, te metí en la esquina Overhead Aura, tiene que romper manito Te dije que ya no lo va a ganar Pero ahí viene el turno de esa story Con Jason de Hamburger Buscando los dos en la pastada El Aura, no meta La rodilla Wow, va a ganar en el aire Buena confirmación de parte de Javier Oh, el Aura otra vez Buen show, se va a acabar aquí seguro Oh, Dios, qué man Desde el infierno con el fuego Scorpion Scorpion Yeah, more combo 11 It's more than a 20% combo Spoonish, bro 20%, 30% combo But if you have a combo With a full crouching blow You can have A 50% A 40% combo But we need to see the competitive variation of the game, bro I will see his casuals with fucking special moves and all that shit Jacket Griggs or something? Oh, 1 cheat time It's over 7-4, ¿verdad? 7-4 You're talking in the general tone Here we go Alvaro, interativo en brillo Llegó, llegó Juanchi Alvaro, round two Menor está más caliente aquí, Javier Puede haber un comeback Y Luchismo Oh, like this So easy for Javier right now, people Está bien el tipo ahora Es que la predicción hasta ahora fue real Yo, gracias por el like En Facebook Wow, está dominante Javier, el señor de aquí Versus one cheese Y le está dando con todo Otro like más en Facebook Gracias a todos, gente Gracias a todos Muchas gracias a todos Ricardo, gracias por el que hay manito Wow, pero... ¡Fuego! ¡Fuego! No, no, no Ok, es hora Es hora Es hora de ser sorry, Rey México en la casa Vamos a ver qué puede sacar aquí México Lo voy por el hardlock down El armor Neutral Jones Sale con el interactivo Javier Estando ahí Ah, lo vio venir Y lo abrió con el logo So sorry, Rey Hacia la esquina otra vez Para sacar el armor Ahí está Rey armor Ah, lo abrió ahí con esos golpes Trotec ¿Para dónde vas, hermano? Que este es el Neutral Jones de Quan Chi Si, Quan Chi si no sabemos no es nada Pero tiene que tener algo O sea, es un personaje que no tiene wake-ups Mucha gente dice que Quan Chi es malo Para mí no es nada Uy, se activó el champ Ah, Bárbaro podía castigar ahí Está andando Gracias por el like Otra vez Quan Chi Pero ahí viene MK Viene MK Quiere ponerle otro número A la pizarra Dice Quan Chi, tú me tienes alto Viene como peor en la esquina Te voy a meter un huevo que el Rize Ahí está Uy, tiene que roblo roca Que te va a llevar el Devil Oh, Teleport Salvaje De parte de MK Javier Dice que va a ganar esta Baira Que ya está alto de Quan Chi Que yo le voy a dar golpes El pan no me tiene alto ¿Adivinan qué? Se prendió Buen daño en la esquina Buscándolo miso Buscándolo El aura Lo va a quemar con el aura Y está, murió con el aura Gracias por suscribirte Loco, gracias por suscribirte Bueno señores Y el hombre Está caliente No cogió esa Diga que Quan Chi Mentira Te voy a ganar Me tienes alto ya con esa vaina ¿Adivina qué? Te voy a tirar todo Digo Javier Ahí, tiró toda la vaina Tenemos tiros señores Jajajaja Jajajaja Oh my God Oh my God Bueno y me caja bien calento Yo, Axel Es, 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 like Man, I'm tired about you, Quan Chi I'm going to kill you And give a phone to Scorpion bro Go for the Teleport Yeah, throw Vamos a ver Vamos a ver Ahí está el árbol de Quan Chi Pero ahí viene el combo Teleport Bálvaro, el árbol El árbol Oh, quedó abierto ahí Bálvaro, ese árbol Cuánto dura esa mierda Bueno señores MK Javier está caliente Y Sazori Rey Parece que está en problema Los muchachos le está jugando muy bien la pelea ahora Mucha ventaja Ah, pero ese Teleport lo va a poder Va a poder morir ahí en la esquina Se quiere quitar las barras Sazori, no, no pudo Este es tu fin Se acabó esta mierda Ronda 2 Llega Yo 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 Entró Oye, ay mi madre El Aura Ok Ay, ahora para dónde vas con ese hueco, hueco, hueco neutral Ya yo te vi Ok, ahora el turno de Sazori Viene el trance Vamos a ver Pam, pam, pam Hard Knockdown Backdash Hacia adelante Ahí está la vaina El espada Ah, cayó en el traque del árbol Oh, bálvaro Ahí tira todo su golpe Sazori Maldita gana Vamos a ver Pam, pim, pam Hard Knockdown Armory Bueno, Sazori se prendió Sazori dijo Alguien que es tu tan falla Yo estoy Yo estoy loquísimo Yo te voy a tirar todo Aquí con ese árbol Ahí está, murió Bueno M.K.Javier gana esta Es buena Pero si gana Sazori Va a poner estos feos 8-5 Y ahí va para la esquina Aquí está Feo, feo, feo M.K.Javier Combo time He got 36% Combo With the free armor Right now With the treasure in the corner Go for the combo Juanchi Open it with the missiles You need to brave Ahí está el árbol todavía Infinito El fucking árbol Loco Ok, bueno el throw Muere como los demás Muere como los demás Muere como los demás N.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.. Lo voy en la esquina Aquí no tiene barra para romper R-knockdown El armor El throw Muy buena de parte de Sazori Va a poner esta vaina 8-5 Y le va a poner feo El marcador Algaron Si Oh, throw otra vez Oh my God Sazori Mon esas El conte Ok, este panita quiere ganarme ahora Si orm Oui Lo hago tirando, ¿te adivinas qué? Juan Chi wins Yo, Juan Chi wins México en la casa 8-5 El primero que gane 10 gana este reto Hay un nuevo king Sí, Kitana siempre está bien Gracias por el ayadwin Gracias, manito Y vamos al game Pero, ¿por qué va a Taquita? Estaba jugando bien con Scorpio Lo estaba sacando del armor Con el combo completo ¿Por qué va a salir otra vez a Taquita? Taquita no hizo nada Ahorita versus Juan Chi Su main es Juan Chi, hermano Yo, ¿es un popcorn, bro? Necesito popcorn, pero no tengo Ahora mismo, bro Sabes que me encanta popcorn, bro Me encanta realmente el popcorn Aquí vamos Javier, con el Taquita combo Ahora mismo El tipo va a tirar todo Porque quieren ponerle otro número A esa pizarra Eso no va a salir Que 10-5 Roadthrow Roadtech Van a caer en la esquina Ah, buen neutral John, de parte de Javier Ahí está el armor Ay, casi que salió el armor Pero Javier podía completar un combo Para matarlo Ahí le dio Oportunidades aquí No se le puede dar oportunidades a Sasori Ok, él está muerto Ya le faltan par de golpes Pero, uy Antes de irme Te voy a quitar las barras Viste, Sasori Y te voy a llevar a la esquina Ay, eso se castiga feo Ahí está El down 2 Grunchy Smurre Está por ahí Está por ahí Grunchy Smurre Tiene mucho trabajo Yo hablo con él Tiene mucho trabajo Y cuando esté ya de vacaciones Va a volver a salir Simple Grunchy Smurre Lo que pasa es que Grunchy Trabaja mucho Cuando le llega su tiempo De trabajar Está a trabajar Pero por eso tiene Buen dinero Como dicen So maybe Uh, hard knockdown El armor Adivina Kete Abrí con el low Neutral jump Batallita Pim-pam trance El armor sigue O sea, es infinito El armor Él no es mirinario Él tiene que trabajar Él tiene un chile Un pequeño chile Un pequeño chile Todo bien Todo bien Felipe Monción Todo bien Todo bien Ok 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 Stein Me too great En la esquina Oh Eso se castiga Feo Viene el combo De parte de Sasori Sasori tiró esa vaina Eso se castiga El combo de Javier Ahí Trata de abrir Los kunai Un brillo Wow Muy buena opción Ahí Muy buen combo Bonito todo Quiero ver De Sasquera Estirar detrás ¡Suscríbete! ¡Los overhepa! ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡Cool! ¡Esa una hermosa conversión, bro! ¡Finish! Muy bien. ¡Ok! ¡Otra más para Javier! ¡Ay, ay, ay! ¡Seis ocho! ¡Estamos bien, Feliz Monción! ¡Estamos bien, manito! ¡Estamos todos aquí en el stream bien! ¡Tranquilos! Falta un rato cool. There is a new king. There is a new king. Chakira. Quan Chi. Quan Chi. Ha 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 ha. Tu ching guo. Javier. Bien nativo. Se esta pibando el muchacho. Diez ocho dice que va a acabar. Bueno. Está con el overhead Takira. Otra vez. Jugando muy bien Javier ahora. Más agresivo eh. Comenzando ahi con los overheads todas. Trata a abrir nuevamente a su sobre y overhead. Buen bloqueo en ese block. Pero igualmente se bloquea perfecto muchacho. Ah pero abren. Tiene combo. Bueno. El que esta jugando. El que esta jugando. Es de España. Uh. No. No meta. Tengo armor hermanito. Tengo free armor. Yo soy Juanchi. Uy. Buena. El combo. A ver que puede hacer este muchacho aqui. Después de esto. Wow. Excelente. Lo abren. Ok. Uh. Para donde va. Tiene que romper Sasori inmediatamente. Porque este muchacho esta salvado. Ay. Sacaron. Ay. Ah buena opcion con los kunai eh. Jugando muy bien con los kunai. Sasori Ray. Usa. Um. Hermano no viene. Entra con el logo ahi. Inno con. El logo ahi. Un col. Lo lleva. Lo lleva. Corriendo a los narutos. Hacia el armor. Y ahi sigue con los ceros. Si los con mas. Bam bam bam. Hard knockdown. Otro armor. Bueno el throw para llevarlos hacia la esquina. La mano es más rápida que el otro. Ah, voy con él, señor. Voy con él, señor. Se murió. Machetazo en la cara, caravela en armas. Lo abre con el log, tiene que romperla bien. Dos kunai, eso es la buena opción versus Tepan. Dos kunai. Así que tiene que ir ahora con los huecos, con los huecos. Ah, como sacó el galo en esa instancia ahí. Sasori, está en problemas abiertos ahora. Otro arma. Wow, en serio. ¿Vieron eso? Ese arma es una locura, se murió. 9-6, señor. Marco. No, 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 no. Maruto, machetazo. Juan Chi vence. Dio Francisco, gracias por el live. Gracias. Hay una nueva clave. ¡Score Corpio! ¡1 Chief! No había 6, señor. Match point para Asesor y Rey para ganar este primero a 10 aquí. Mortal Kombat X Top City Games. Activo toda la gente en el chat. Sergi se agarra, Marcel Kombat, Alberto Rodriguez, Adriano. Gracias a todos los que están en sintonía con Top City Games esta noche. Estamos ya estas semanitas. Gracias por el like, Tony. El hermano Tony, yo creo que estas semanitas ya estamos depidiendo MKX porque saben que ya se quedan dos semanas más y venimos con la once. Toda, eh. ¡Uy! ¡Ahí vamos! ¡Oh! No, Axel. Mi equipo, mi equipo es Javier. Estuve con el Quan Chi. Él probó un smog en el primer y se cayó muy rápido. Es más poderoso Quan Chi. ¡Uy! Lo abren con el low y otro combo, señores. En la esquina. Y lo bueno es que Quan Chi tiene muy buen daño antes de poner ese armor. No hay 35% de descuento armor. Estoy en ventaja. ¡Va, Ibarro! ¡Down 2 a lo machete! ¡Wow! Que salve. Muy bueno. Ahora... Y Sazori se lo pone ya para su armor. Uy, lo abren con overhead. Y ahora saca a otro armor. ¡Dios! Bueno, miren qué bien. Las acciones de Javier ahí con todo y algo. Sistió tirando golpes. El aura. Buscando el throw. ¡Oh! El cross-up. ¡Uy! Run throw. Y ahí está el teleport muy buena de Javier, eh. ¡Oh! ¡Oh! Javier no se había convencido, gente. ¡Siete a nueve! ¡Siete a nueve! ¡No! 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 Scorpion, ganó. Tu jugo es el champ, hermano. ¡Para tu respeto! Javier. Javier. ¡Siete a nueve! ¡Está pegado, esto! Javier gana tres más y se acaba el set. Pero a Sazori solo le falta una más para ganar este set. Y en el chat, Kevin Adams dice, Vamos, Javier. Si quiere... Cree en su gente. Sazori con el... Sigue con el brujo. Sabe que tiene buena, buena pelea con el brujo. Sabe que tiene buena pelea con el brujo, va a servir con el brujo. Señores, match point para Sazori. Javier le pone otra al marcador. La gente en el chat iba con la historia de Mortal Kombat. Esto es Top Siete Games. Here we go. ¿Dónde se llama el menudo de este canal? Este canal es Top Siete Games, hermano. Here we go. Here we go. Uy, cuidado con lo que es más. Miren cómo está ahí con su armor esperando. Get over here. Otro armor más. Sazori va a estar ahí en su armor, va a soñar. Y ya, tranquilo. Ya lo que tú quieras, Javier. Uy, ¿dónde va? Tengo armor ahí todavía. Wow, excelente teleporte de Javier. Bueno señores Y Javier quiere Empatar el set o ganarle Si esto se pone 8 o 9 Es un problema Aquí vamos La magia El trance Wow lo agarran otra vez a Javier con el overhead No hay problema Armour down Mass armor Mass point para Sasori Ray Para ganar este set señores Wow machetazo Carabela neutral young Tiene que resolver Javier Over here Trance Oye ahora la esquina Armour down Otro Otro arma inmediatamente Esto se acabó Vamos a ver Oh my god No sabroso Tiene la vitalidad GG 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 That's a good set GG GG hertz No Thank you to some Who played this set In this channel yi yi